A través de las rutas de la transformación, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, dio a conocer que su administración destinará más de 56 millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura carretera en el municipio de El Osochitlán. Entre las obras anunciadas, destaca la primera etapa de la pavimentación hidráulica de la vialidad que lleva a Molango y la construcción de caminos en localidades de El Paredón, Tecomate y Guilo. Durante esta gira de trabajo, el mandatario hidalguiense también encabezó la entrega de 255 tarjetas de los programas estatales Apoyo para el Bienestar y Desarrollo y Bienestar para Madres Solteras y Trabajadoras, estrategias que comienzan a implementarse en la entidad para dotar de un ingreso fijo a sectores históricamente marginados.